Vamos ahora con Carlos Ponce, quien nos cuenta de su personaje en Santa Diabla. ¿Tienes ahora el jueguito que te estoy invitando a participar? Humberto Cano, alias el Tiburón Blanco, es un abogado que siempre está 10 pasos adelante de los demás. Y aunque en un comienzo podríamos pensar que tiene una personalidad bipolar, todo está fríamente calculado. Él te habla de una forma para hacerte creer, a lo mejor, o llevarte hacia el rumbo que él está pensando, pero luego te desarma. Entonces cuando tú ves que Humberto a lo mejor no reacciona de la manera en que debería reaccionar una persona teniendo la información que tú crees que él tiene, no vayas a pensar que eso no está muy bien pensado. ¿Pero se parecerá en algo Humberto a Carlos Ponce? Yo no creo que Humberto se parece mucho a Carlos Ponce porque yo soy un poquito más transparente, desafortunadamente. Me encantaría tener alguno de los encantos que tiene este personaje, pero yo soy muy malo con la mentira. ¡Ya me dicen que es una mentira! Eso sí, hay varias cosas que el actor admira de este personaje. Este personaje no necesariamente tiene que gritar, o tiene que llorar, o tiene que estremecerse. Es un personaje que puede estar tieso y diciendo las palabras de una manera muy seca, pero trae mucho peso. Es difícil de lograr, pero muy divertido de tratar de descifrar. En Santa Diabla habrá mucho amor, pero también mucha venganza. Y el actor nos confesó cuál de los dos prefiere. ¿Estás hablando con una de las personas menos rencorosas que existe en el mundo? Posiblemente por el simple hecho de mi ADD que se me olvida porque es que estoy enojado con la persona. Entonces, prefiero el amor mil veces.